¡Hola! ¡Hola! ¡RL suscríbete! que me mueve porque vale fue la piedra más chica de la seda de mi calle fue la piedra más chica de la seda de mi calle la que quiera amara yo vaya a la sierra ay yo le mordará que quiera amara que quiera amara yo vaya a la seda de mi calle porque se están secando que es un madrón llena ay yo le mordará que quiera amara 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 ¡Muy bien! ¡La campanilla de la guitarra! ¡Vamos allá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No quiero esto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No quiero esto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No quiero nada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No quiero nada! ¡Yo quiero que me acabenme y yo lealte y tú! ¡Mamá! ¡No quiero nada! 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 Gracias.